El feminicidio, de acuerdo con la definición que ha adoptado el Instituto Nacional de la Mujer, refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia que implican el desprecio y odio hacia ellas. Las razones de género del delito surgen cuando los hombres sienten el derecho de terminar con la vida de una mujer o la suposición de propiedad sobre ellas. De acuerdo con los registros en medios de comunicación locales, desde el año 2008, la Procuraduría General de Justicia en el Estado se había comprometido a crear el sistema de registro de delitos de tipificación en donde entraría el delito de feminicidio. Hasta la fecha, ni el Instituto de la Mujer en el Estado, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tampoco la Procuraduría, cuentan con una cifra oficial de los feminicidios ocurridos en San Luis Potosí. Tan solo se cuentan con aproximaciones sugeridas por asociaciones civiles defensoras de la mujer y los registros periodísticos que son interpretados como feminicidios. Para la consejera nacional del Instituto de la Mujer en San Luis, Arely Torres Miranda, resulta preocupante que las autoridades de Procuración de Justicia en el Estado no apliquen protocolos reales en las investigaciones relacionadas con muertes de mujeres en el Estado para determinar si se trata de un feminicidio o no. En cambio, la tipificación de este delito, asegura la feminista, se mantiene sin tantos contundentes para ser considerado como un crimen de género. La Procuraduría tiene que aplicar los criterios necesarios para investigar las muertes de mujeres en el Estado. Hasta ahora no existe un dato que pueda ser precedente, afirma Torres Miranda. Por su parte, la también activista y defensora de los derechos de la mujer, Gloria Cerrato, ha asegurado que aunque en San Luis está establecida la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, las cifras no han alcanzado un nivel alarmante en cuanto a este delito, ya que los casos de asesinatos a las mujeres no siempre obedecen a una cuestión de género. En contraparte, los elementos de la investigación no suelen aclararse lo suficiente para determinar un feminicidio. La Procuraduría General de Justicia en el Estado no ha implementado un sistema de investigación adecuado para la determinación del delito de feminicidio, al menos así lo consideran activistas defensoras de los derechos de la mujer.